El fondo metropolitano que entrega el gobierno federal año con año ha sufrido un fuerte recorte presupuestal este 2017 de casi un 70%, es decir, de los 120 millones de pesos esperados solo se recibieron 40 que serán distribuidos entre Tecate, Tijuana y Rosarito. De acuerdo con Gabriel Vázquez Murillo, director del Instituto de Planación de Desarrollo Municipal de Tecate, lo anterior se debe a la caída en los precios del petróleo, sin embargo, dijo confiar en que el próximo año con la subida de los precios del crudo mexicano puede elevarse un poco el presupuesto de obra. Todo es conocido que uno de los principales ingresos de la federación, todos los recursos vienen de la federación, es el petróleo, hubo una caída notoria en el precio del barril del petróleo, entonces obviamente eso obligó al gobierno federal a hacer un recorte, lamentablemente lo primero que frenan son las obras, tratan de conservar lo que es la educación, programas para protección de la niñez, seguridad, que son los principales problemas. El director de Impladem precisó que es necesario un aumento a este recurso, pues con la inclusión de Ensenada a este fondo, la bolsa tendrá que reducirse para los demás municipios. Yo espero que el próximo año, este año 2017, pues son las obras que cité, en el 2018 pues estamos solicitando otras obras, espero que no nos trate tan mal el recorte y luego hay que recordar que pues ahora se está pretendiendo en este fondo metropolitano integrar a Ensenada y entonces va a ser el mismo fondo, pero entre más comensales, por decir algo, se piensa invertir un poquito allí en el Cocotren, que es la autopista que liga a Tijuana con Ensenada y Rosarita. Aquí se va a invertir mucho en el plan de movilidad integral, el famoso PIMUS, eso espero que redunde en una mejor movilidad. No obstante, Vázquez Murillo declaró que este recorte no afecta a las obras en ejecución en Tecate, ni tampoco corren el riesgo de quedar inconclusas. Ni más ni menos la obra aquí en Rincón Tecate, el puente que está aquí a mi derecha, se está llevando a cabo con el fondo metropolitano, el encauzamiento que va a ligar, el encauzamiento que está ahí a la altura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, con este puente. También el segundo cuerpo de la vialidad que está aquí en el Istecali, que se llama Los Encinos, prolongación Los Encinos, también se está llevando con este fondo, así como el puente que liga a lo que es el presionamiento del descanso con la ampliación de descanso en la prolongación del Boulevard Las Torres o Donaldo Conoce. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.